Muy buenas tardes, soy Jorge y quiero invitarlos a compartir, vivir esta experiencia de tener un problemón acá con un calefón e intentar resolverlo. Bueno, les cuento que me estoy buscando ayuda presupuesto y es bastante desorientador, dado que también estos problemas pasan seguido, por lo que estuve leyendo en YouTube, en Internet, así que bueno, vamos a tener que capacitarnos, por lo menos los que vivimos en las zonas de aguas pesadas o saladas con cerro, como sea, que ensucian las cañerías, rompen todo, y bueno, de esa manera podamos no depender de un servicio que es caro y es poco suficiente a la hora de contratarlo, ¿no? Así que bueno, les cuento, acá tenemos un calefón tapado, que es un Orbeez, como pueden ver, serpente, serpentina, tuberías, canillas. Abremos y cerramos 48.000 veces con esperanza de que por un acto divino el agua caliente vuelva, pero el agua caliente nunca volvió, así que bueno, una vez más, el cagudal por el caño de agua caliente es muy, muy pobre, por el de fría, ¿eh? Está perfecto, más que suficiente, vamos a abrir de nuevo el caliente y eso hace que el calefón no encienda. Bueno, número uno, eso es lo que yo ya hice, que háganlo ustedes, porque tal vez lo salve, aunque es poco probable, ¿no? Pero está buena la idea, que se me ocurrió, consiste en abrir las dos canillas tapando la salida, ¿qué pasa? Se invierte el proceso, o sea, del ciclo de agua, ya que el agua fría, al estar tapada la salida, reingresa por el caño de agua caliente. ¿Qué pasa? Sale por, sale por el caño de agua fría del calefón, por aquí. Entonces aquí debería tener un filtro de basura, y en el caso que hubiese un cuerito, algo, un pedacito de flón, algo en el caño, les va a quedar acá, porque se reinvertió el proceso, y esta se va a empezar a utilizar por el calefón como salida, ya que nosotros tenemos abierta una canilla en el baño, por ejemplo, que va a hacer que este sea el ciclo de circulación de agua. Bueno, creo que quedó claro. Yo lo hice a esto, y el calefón prendió, me volvió a encender, cuando encendió, yo creí que ya lo había destapado, bueno, pegó un salto, pero no, resulta que fue solamente un alivio, prendió una vez, dos veces más, y después se volvió a tapar. Porque alguna vez que se tapa al 50%, ya después uno tiene que destaparlo, porque siempre, destaparlo bien, porque siempre se va a volver a tapar. Entonces, bueno, para nosotros es una ilusión. Ese idea que tuve, no me resultó. Este es un calefón Orbex, creo que desarmarlo es muy muy fácil. Yo acá, le voy a mostrar la tapa. Una tapa, tiene unas trabitas, no más, ahí, ven, una, y otra del otro lado, y nada más. Se desmonta para arriba. En la tapa principal, previamente, le tienen que sacar solamente dos tornillitos. Y sacarle la tapa, que es un cobertor, que tiene unas trabitas, que es muy fácil de desarmar. Bueno, hasta ahí todo bien. Ahora, estuve buscando en casa de qué manera podría solucionar este tema. Yo no sé cómo voy a terminar este video, y yo no sé si voy a poder, le voy a poner el objetivo, que es limpiar la serpentina. Por eso, tengo más dudas que ustedes, que están viendo este video, pero vamos a intentarlo. Me puse a buscar algunas cosas en mi casa que me podían ayudar. Pero primero, bajo estas reglas. No usar tensión, no usar una bomba de agua, no usar químicos fuertes como el ácido muriático. Porque este no es nuestro trabajo, el mío, por ejemplo, no es, no lo es. Y no es la idea de meterme demasiado en cosas que, bueno, no... Y no se las recomiendo tampoco, es mejor llamar a un especialista, pero, bueno, dado la experiencia que tuve yo, me voy a meter solamente en la parte de agua, ¿sí? Que es, son los dos caños, la entrada y la salida de las boquillas de agua. O sea, nos vamos a tocar en la parte de gas, nos vamos a arriesgar el calefón, porque tampoco queremos gastar en un calefón nuevo en caso de que tengamos un accidente o que se nos caiga, por ejemplo, una herramienta arriba del... Creo que esto se llama diafragma, no sé bien. O romper, por ejemplo, la maneja, el regulador, ¿sí? Nada de eso que queremos que nos pase, entonces solamente vamos a limitarnos en la parte de agua. Y eso incluye no desarmarlo, porque acá ya vimos que si queremos desmontar la serpentina tenemos que desarmar esto, este sensor, ¿sí? Entonces ya es un poco tocar lo que es la parte gasista. Entonces nosotros eso lo queremos evitar. Así que bueno, paso a mostrarle algunas cosas que encontré y que son las cuales voy a trabajar. Yo traje todo porque algunos de ustedes, si tienen un modelo de calefón distinto o lo que sea, una caldera o lo que sea, que tal vez les sirva. Y bueno, les pueda dar una idea, si no, si es que exactamente es donde sirve, pero les puede llevar a otra idea. Bueno, esto es una T, que estaba por ahí, que puede servir para conectar los caños. Es flexible. Eso que voy a usar yo, es muy útil. Y un tapón de garrafa encontré y tuve la idea de poder conectarlo a una manguera. Entraba justito. Y la manguera esta, entra en la terminal del flexible. Que tiene una especie de cono, este flexible que tengo acá. Tiene una especie de cono. Perdón la desplegabilidad, estoy con una sola mano. Ven, entra justito ahí. Se lo aprestan un poco. Como no vamos a usar mucha presión, la idea es hacer un tubo para meter alguna especie de líquido adentro del calefón sin desarmarlo. Una canilla de lavarropas común y corriente, que puede ser también una canilla común. Con el pico para la manguera de media pulgada, que entra exactamente en una botella de Pepsi de litro y medio. La cual no debería tener ningún tipo de problema, o podría ser una botella también, por qué no, de coca o de dos litros y medio. Que puede servir como depósito parado y vertido, así. Para dejar el líquido, o moverlo, o agitarlo, desde afuera hacia adentro del calefón. Que es la mejor idea, creo que me gustó y la voy a usar. Ahora, después, que es pura suerte, bueno, yo tengo una hidro, acá que saqué estos del baño, y ahí pueden ver como tiene sal, es arro. Que es lo mismo que está dentro del calefón. Que esto es una ducha, en otras palabras. Con su flexible largo, ven que lo pueden ver. Es un flexible ya de otro tipo, que es más manipulable, porque es para, como les decía, para bañarse, entonces se dobla muy fácilmente. Y las roscas, son las mismas. Esta se corrió un poquito, acá está. Son las mismas, son las mismas que, las roscas del calefón. Ven, ahí. Bueno, tuve suerte de tener esto, porque es lo que yo voy a usar, para estar más cómodo, poniéndole. Una extensión al caño, porque se necesita una extensión. Piensen que la salida, o la entrada de agua, este es muy cortito, acá está trabajando muy contra la pared. Y no hay, este, prácticamente lugar a donde poner, ni colgar nada. Entonces, con una extensión de este tipo, uno puede poner, subir el botellón arriba, o el depósito, y puede usar la fuerza de la gravedad. Entonces, la idea creo que va a andar por ahí, por armar una tubería con un caño. Flexible, un depósito arriba, y una salida de agua regulable, con la canilla, para que cuando queremos cambiar el agua, de la serpentina, que hay que cambiarlo. En realidad, debería estar circulando, es lo ideal, pero como les decía, no tenemos bomba, entonces, vamos a abrir la canilla de abajo, y mover el agua. Y tal vez con un poco de gas, o algún aerosol, lo burbujemos, para que tenga más penetración el vinagre, o el limón, no sé, que le vamos a poner acá adentro. Y así podemos mover todo el sarro de adentro del carefón. Recuerden que el vinagre es muy, muy débil, así que, le vamos a tener que dejarlo, dos o tres, dos días, o sea, tres días, si quieren, si pueden esperar, para remover todo bien, como corresponde. Entonces, vamos a proceder a cerrar, las canillas, por favor, y el gas. Y cruzamos los dedos, para que todo esto funcione, porque como les decía, es una recopilación de datos de internet, y las cosas que uno puede haber encontrado, van por aquí, así que... Solo cruzamos los dedos, para que funcione. Pertamos ahí. Bueno, un poco. Vamos. Ah, bueno, va a salir agua, porque... Está lleno de agua esto, sí, adentro. Se va a salir un poco de agua. Espero que nadie me escuche hablar solo, porque van a pensar que estoy loco. Cuando hacen este tipo de trabajos, bueno, esto lo empecé a la noche, y bueno, hace realmente mucho ruido, así que lo dejé para después un poco más tarde. Bueno. Fuera oro. Fuera oro. Brandera. Brandera. Como yo les había dicho, me sacaba el filtro. Alguien. Quizás, por eso será que se tapó. No lo sé. El flexible se dobla, no lo doblen mucho, porque lo pueden romper. No sé cuántas... Cuántas... Vidas tiene, pero... Bueno, acá me gira todo. Ven que me está girando todo, entonces... No era la idea, pero... Vamos a... A sacarlo igual, ¿sí? Bueno, si se aburren, van a ver otro video, ¿eh? De hecho, voy a cortar el video acá, lo voy a agarrar con una pinza, para solamente sacar el flexible, así me queda la cupla. Adentro de la pared, porque la voy a necesitar después para conectar el otro flexible, que es este. ¿Ven? Ahí. Que es similar. O tal vez lo conecten por aquí. ¿Eh? O sea, que no era la idea de sacar todo. Pero esas cosas pasan, y... Y si los voy a mostrar en otro video, así hacemos un poco más, más corto el video. Eso es cuando está instalado, con el botellón de vinagre arriba. ¿Sí? Bueno. Hasta el próximo video, entonces. Y... Con los resultados ya de... Con los primeros resultados de este proyecto. Sí. Con los primeros resultados de este proyecto. Con los primeros resultados de este proyecto.